Las sorpresas nos cambian el día, nos cambia la vida. Un llamado telefónico, una carta, tocan el timbre. Hoy también te propongo una sorpresa. Es el regalo de Dios. Animate. Abrí la puerta. Y te vas a encontrar con una sorpresa que puede cambiar tu vida. Abrí la puerta y vas a ver ese rostro maravilloso. Un regalo de Dios. Vas a sentir el estupor de un encuentro.